Música Nacionales, coronavirus en Argentina, confirmaron 8 muertes y 90 casos nuevos. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 8 nuevas muertes por coronavirus y 90 contagios en las últimas 24 horas. El total de infectados en todo el país asciende a 3.031 y las víctimas fatales suman 142. Alto acatamiento y prudencia. El balance de las provincias en el primer mes de aislamiento. Formosa y Catamarca siguen siendo las únicas jurisdicciones sin casos de coronavirus en un panorama en el que se dio un alto acatamiento en todas las provincias argentinas. Culfas anticipó que el Estado pagará el 50% de los salarios de las empresas. El Ministro de Desarrollo Productivo anunció la ampliación de las medidas de ayuda a las empresas para paliar los efectos de la pandemia y el aislamiento. Del